El remix Sé que no quiere que nadie se entere Ve como nos dimos en tu cuarto Entre nosotros hay un pacto Moris callado si te doy un pacto Sé que te gusta como te toco Sé que te gusta como te como Si en el baile un beso te robo Guarda el secreto si estamos solos El remix Sé que si tú quieres verme pero en privado Se que si tú quieres verme pero en privado Quien no quiere nada pero en otro lado Se me gusta la cosa calladita Se me gusta el dibujo encima Me llamo por la calle Vamos a llevar Que nadie se entere Pa' que nadie se meta Mira tus tatuajes como amigas completas Sé que como uno hay otro que a mi miro es la meta José de la cuenta que la hacemos bien discreta Nosotras con días Pediendo locura No sé que quieres ver quien me mira en este culo No te preocupes que todo está tuyo Yo no soy tu bella Lo vas a mi chulo Me sale en un duro de ese ring 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 Que son mi guau ching Que soy tu guau ching Aunque lo nuestro siempre vivo yo te hago mi king Dicí que quiere verme pero en privado Me hace más caro Me hace más carama Te lo hago personal Hazle de una cosa calladita Llévate a todas las uñas de esta zorrita Y tú me paro a ti y yo me callao Le conoce tu marido, tampoco tu hombre Hablo de tus números como otro nombre En el VIP yo sé dónde te esconde Yo no tengo rola, tú dime cuándo y dónde Tú me entiendes, tu pueblo que le va al fronte Que tú chingas en los paris, también en los montes Que vamos a calzuliar, ver el polizonte Yo cuando yo estoy pa' atrás, que esa parte toque Que lo que era, me dijo que me cumbiera Porque ella no era soltera Salta por la calle, pero en la cama una fiera Quiere que le haga bien bellaca lo que quiera Que la fiesta en la cadera, que yo sé la como entrega Ay chuguita, abitadita, bien brilladita La budita, mi diablita, de aquí te pucas Pa' meter con el chulito, no somos nada Pero me suelto chiquito, tú dices Que si tú quieres verme, pero en privado Dije si no quieres más, pero en otro lado A ella le gusta la cosa calladita Eso me gusta en el timorecita Quiero pararte listo pa' comer sellado Y me llamas pa' que me de trap, trap, trap Por detrás, trap, trap Me pide ma' 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 Y nos casamos, no fugao Nena, voy por ti, pa' cerrar a casarte Pa' que nena nos vea en un lugar aparte Pasaste esa cosita, tiene interesante Saca no falta, sin coca la nadie Cuando te puso a la tonta, se que está loca Para que a mí me mató también Si eh, si eh Cuando te comías la boca y quitabas la ropa, te llenabas de procesos y ay, 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 ay. Por nuestro rico momento cuando lo hicimos malditos violentos. Y no te maltrato, maltrato en la cama, y aunque la pasemos pu lento. Es que si tú quieres verme, pero en privado. Naciendo sin carama, pero en cualquier lado. A ella me gusta la cosa calladita. A ella me gusta el dibujo, si no. No te pago en el teléfono, no te pago en el teléfono. No te quiero, no te quiero.